buenas noches soy Edgar Ramírez Mella un poeta de Puerto Rico aquí para leyendo poesía en casa les voy a leer dos poemitas de índole sentimental de los que a mí no me gustan mucho pero bueno también se hacen regresas regresas yo dejo que vayas y vuelvas trato de no pensarte más hay que evitar cosas imposibles sufro tu ausencia malamente y cuando casi olvido tu nombre vienes a mirar cómo tengo la herida de tu burla y me sonrío increíblemente olvidadizo lo que no se regala es mentira y quien no comparte no tiene nada qué nuevo enveneno inventaron contigo tienes suerte que hace tiempo ya comprendo que esa inutilidad es de larga tradición en la pasión humana este tiene este estoy contigo de lágrimas bañado tiene un epígrafe de García Soda la vega estoy continuo en lágrimas bañado rompiendo el aire siempre con suspiros García Soda la vega o amor no correspondido estoy contigo en lágrimas bañado no sé si te burlas o no me notas hay cartas de amor desesperadas en todas las miradas hacia el vacío pues no te tocan ni conmueven o mi capricho o mi gran locura tácita complicidad que me aprisiona o gran insensatez de buscar donde nada espera la llegada de este fiel anhelo de mis manos de caricias deseantes o amor sólo mío que todos notan menos tú libando en otras bocas mi pensamiento se ocupa con tu imagen y mis labios no sejan de conjugar trémulos tu nombre marino ausente amor de mi capricho no hay forma de evitar esta agonía celosa corrosión del desencuentro por las venas las penas se desbordan procuro olvidarte cada día nunca has estado ardiendo ardiendo entre mis brazos es inoportuno entonces tener que despedirme y un horror absurdo ser tan vulnerable muchas gracias chao